Una semana de alegría que canta Estamos en Semana Santa Una semana de sonidos y saetas Estamos en Semana Santa Andalucía se llena de capirotes Procesiones escoltadas por guardias civiles con bigote La pasión de Cristo desde los balcones Saeteros cantando al paso sus canciones Al son de tambores y trompetas Con paso recorre calles y placetas La plegaria se observa en cada rostro Cada penitente con su rosario y su gozo Semana Santa grande Semana Santa Culto de un pueblo unido Semana Santa Pasiones en las calles con esperanza Jesús en el Calvario Semana Santa Música 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 Estamos en Semana Santa Andalucía se llena de capirotes Procesiones escoltadas por guardias civiles con bigote La pasión de Cristo desde los balcones Saeteros cantando al paso sus canciones Al son de tambores y trompetas Con paso recorre calles y placetas La plegaria se observa en cada rostro Cada penitente con su rosario y su gozo Procesiones escoltadas por representation Un feliz mundo en cada rostro La porrea santa no se observa en cada rostro En cada rostro lautáchima Se ha herido con diccion Procesiones escoltadas con guardias civiles con bigote La pasión de Cristo desde los balcones Saeteros cantando al paso sus canciones Semana Santa